¡Ey, ey, ey! Gran ángel de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir Has sido, madrecita, tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte, madre Si no lo pasará Más soy parte de tu sinceridad Cuento de ella en mi alma, madre Quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu perdura y tu bondad Amo Tu cansancio al caminar Esa huella tiene su rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Arriba, vamos, vamos Una persona muy especial Para mi madre, oiga Manantial de cariño, mar inmenso de alivio Pedacito de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido, madrecita, tu existencia bendita Pedacito de alivio Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte, madre Si no lo pasará Más soy parte de tu sinceridad Más soy parte de tu sinceridad Cuento de ella en mi alma, madre Te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura Tu ternura y tu bondad Amo Amo Tu cansancio al caminar Y esa huella que en su rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo Arriba Tejo Arriba Tejo Como vamos las palmas Como la gente de Ámbil Como el del Tejo A lo todos Como todos De ahí Mi Amo 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 Amo